Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. En el tutorial de hoy te voy a mostrar a cómo elaborar hermosas tarjetas de invitación y cajas dulceras transparentes con hojas tipo acetato imprimibles. Y para este proyecto vas a necesitar hojas tipo acetato imprimibles. Yo estoy utilizando hojas tipo acetato transparentes imprimibles de la marca U-Inket. Las impresiones quedan muy nítidas y coloridas. Y lo más importante, que la tinta no se corre. Si te gustaría saber más sobre este producto, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Para imprimir estas tarjetas vas a necesitar una impresora a colores Inject. Para cortarlas vas a necesitar una máquina Cricut. Cualquier modelo te va a funcionar. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces del equipo, materiales, fuentes y diseños utilizados para este tutorial. Y voy a comenzar a trabajar con los diseños que voy a estar imprimiendo en las hojas transparentes. Te voy a mostrar a cómo agregarle diseño a una plantilla para una caja dulcera o caja de recuerdos. Y también rápidamente te voy a mostrar a cómo crear una invitación de boda. Si te gustaría utilizar esta plantilla para elaborar cajas dulceras o cajas de recuerdos, te invito a que me visites en mi blog. Ahí la puedes descargar de una forma gratuita. Vas a encontrar dos plantillas diferentes. Una para ser armada utilizando pegamento. Y esta que estoy utilizando ahora va a ser sin pegamento. No vamos a necesitar pegamento para armarla, ya que vamos a estar utilizando las hojas transparentes imprimibles. Ve a mi blog, descarga la plantilla y la insertas al canvas de Cricut Design Space. Una vez acá, lo seleccionas y lo desagrupas. Le borras la marca de agua. Seleccionas las líneas de doblez y te vienes a operaciones y en vez de básico le vas a apretar score o doblez. Y ya tenemos ahí las líneas de doblez. Ahora seleccionamos la plantilla principal y le cambiamos color. Yo le voy a poner color blanco. Acuérdate que vamos a estar imprimiendo en hojas transparentes. Y lo único que se va a ver es el diseño. Por eso tratemos de utilizar diseños o imágenes un poco oscuras. Para que se vean bien en la lámina transparente. Yo voy a estar utilizando estas flores. Si te gustaría utilizar estas flores, también te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción de este video. Le vamos a ir cambiando el tamaño y ahí las vamos a ir acomodando. Le voy a poner una acá arriba a la tapadera. Y la voy a duplicar para ponerle al otro extremo. Lo mismo voy a hacer con esta. Ahora la voy a duplicar y esta va a ir en los extremos de la caja. Pero me vengo acá donde dice darle vuelta y le voy a dar vuelta horizontal. Para ponerla al otro extremo. Y ahí lo tenemos ya con el diseño de flores. Tú podrías ponerle otro diseño si lo deseas. Por ejemplo, si es para niños, le podrías poner una imagen para niños. Si lo podrías poner en la tapadera o en el frente de la caja. Yo ahora no le voy a poner la tortuguita. Le voy a poner unas flores. Y acá le voy a poner texto. Me vengo acá donde está la T de texto. Y comienzo a escribir en el canvas. Y me vengo a fuentes y le voy a cambiar la fuente. Voy a apretar a sistemas. Ya que ahí es donde tengo yo todas mis fuentes descargadas en mi computadora. Si tú pagas la membresía de cricket, le aprietas cricket. Voy a utilizar esta fuente que se llama adorable. Si te gusta esta fuente, también te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Le voy a cambiar a color negro para que se vea bien en la cajita. Solo lo voy a poner en la parte de enfrente y en la parte de atrás. En los extremos no le voy a poner nada. Ahora voy a esconder las líneas de doblez. Le voy a apretar al ojito. Luego voy a seleccionar toda la plantilla con los diseños. Y le voy a apretar a donde dice flatten. Ahora voy a poner las líneas de doblez nuevamente. Y si no las ves, te vienes acá donde dice arreglar y mandas la plantilla principal hacia atrás. Y ahí van a estar ya las líneas de doblez. Ahora, ya que tengas las líneas de doblez, lo vuelves a seleccionar todas las capas y le aprietas a touch. Con el diseño le vas a apretar flatten, pero con las líneas de doblez le vas a apretar a touch o adjuntar. Ahora rápidamente te voy a mostrar a cómo elaborar una invitación para boda. Acá tengo las flores que voy a utilizar para la invitación de boda. Pero primero voy a apretar a donde dice formas y voy a insertar un cuadrado. A ese cuadrado le voy a apretar el candado acá arriba y le voy a cambiar las medidas. Esta invitación va a ser de 4 x 5.5 pulgadas. Luego le voy a cambiar a color blanco. Te recomiendo utilizar color blanco de base. Recuerda que vamos a estar imprimiendo en hojas transparentes. Ahora vamos a poner las flores o el diseño encima, pero si no lo ves encima te vienes a arreglar y lo mandas hacia el frente. Y así lo vas a ir colocando. Si ves que el diseño está muy grande lo podrías recortar. Ahorita te muestro acá lo dejé tal y como está, pero te voy a mostrar a cómo recortarlo. Insertamos un cuadrado. Lo hacemos más grande. Lo colocamos encima del diseño que deseamos recortar. Seleccionamos las dos capas y le apretamos rebanar. Acuérdate que para rebanar solo podemos rebanar dos capas. Si el programa identifica más capas no te va a rebanar. Ahora voy a colocar estas florecitas pequeñas acá en las esquinas de abajo. Lo voy a duplicar. Y me vengo acá donde dice darle vuelta y le voy a dar vuelta horizontal. Voy a poner la otra al otro extremo. Y ahí tenemos ya el rectángulo para la invitación con el diseño. Voy a seleccionar todo y le voy a apretar agrupar por el momento. Ahora voy a comenzar a agregarle texto. Aprieto en la T de texto. Esta es la misma fuente que se llama adorable. Voy a comenzar a escribir el texto que lleva esa fuente. Voy a poner acá el nombre de los novios. Ahora voy a utilizar otra fuente. Esta fuente se llama amistad. Y ahora voy a utilizar otra fuente. Recuerda que te voy a dejar el enlace de todas estas fuentes abajo en la descripción de este video. Tú podrías ponerle el diseño y la fuente deseada. Yo acá te estoy dando ideas de cómo podrías hacer invitaciones y cajas de recuerdo con hojas transparentes. Algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Ya sea imprimirlas en papel cartulina o en papel fotográfico. Pienso que esta es una alternativa muy bonita y diferente. Y así sucesivamente le vamos agregando el texto deseado. Ahora te voy a mostrar rápidamente a cómo curvear texto. Así como le puse a esta de acá. Lo colocamos acá arriba y le apretamos acá donde dice curva. Y aquí vamos moviendo el círculo. Y lo vamos curvando. Hasta llegar a la curva deseada. Ahí está ya. Lo voy a poner en minúscula. Tal vez se ve más bonito si ahí está. Ahora voy a hacer lo mismo con la hora. Simplemente duplico el de arriba. Le voy a poner la hora 5pm. Y para darle vuelta al otro extremo. Nos venimos acá donde dice curva. Y en los mismos números simplemente le vamos a poner el signo menos. Y ya le va a dar vuelta al otro extremo. Y lo acomodamos. Ahí está ya. Acá como las letras están encima del diseño le voy a poner un borde. Me vengo acá donde dice offset. Y le voy a agregar un borde. Le voy a aplicar. Y a ese borde le voy a cambiar color blanco. Voy a hacer lo mismo con la otra línea. Para que se vea el texto. Ahora seleccionamos todo y le apretamos flatten o aplanar. Y ahí tenemos ya la invitación de boda lista para ser impresa en el papel transparente. Ahora te voy a mostrar a cómo imprimir estas tarjetas y esta cajita en las hojas transparentes imprimibles. Ahora para imprimir y cortar desde el programa de Cricut Design Space. El tamaño más grande que podemos cortar en una página tamaño carta es de 6.75 x 9.25. Estas invitaciones son medianas por lo que podríamos imprimir dos en una sola hoja tamaño carta. Para eso vamos a poner una paralela a la otra. Seleccionamos las dos y le apretamos adjuntar. Para que nos imprima dos en una sola página tamaño carta. Acá nos vamos a asegurar que la caja también mida menos de 6.75 x 9.25. Le vamos a cambiar las medidas porque esta está más grande. Ya está listo. Ahora nos vamos a hacerlo. Y así es como lo va a imprimir. Nos va a imprimir primero la plantilla para armar la caja. Y como ven las invitaciones se van a imprimir dos en cada página. Luego continuamos. Acá vamos a apretar enviar a impresora. Y acá vamos a seleccionar el impresor que vamos a utilizar. Si no tienes impresora no hay impedimento para hacer este proceso. Lo podrías mandar a imprimir a una compañía que se dedica a la impresión. O podrías imprimirlo en la casa de un amigo. Si ese es el caso en vez de seleccionar el impresor vas a seleccionar impresión en Microsoft a PDF. Lo grabas en tu computadora. Lo mandas a imprimir. Y luego regresas a cortarlo con tu máquina Cricut. Pero en este caso voy a seleccionar el impresor. Acá le ponemos las copias que necesitamos imprimir. Le ponemos el bleed si lo deseamos. Ahora le vamos a apretar usar sistema de diálogo. Y apretamos imprimir. Nos va a salir esta ventana. Acá volvemos a seleccionar el impresor que vamos a utilizar. Y le apretamos a donde dice preferencias. Para imprimir las imágenes en el papel transparente e imprimible de la marca Inkit. Vas a seleccionar impresión en foto. En tipo media le vas a poner papel fotográfico con lustre. En calidad le pones alta. Asegúrate que esté en tamaño carta o el tamaño que estás imprimiendo. Y luego le apretas ok e imprimir. A la hora de imprimir tenemos que ser un poco cuidadosos. En la forma en que vamos a colocar las hojas transparentes en la impresora. Por ejemplo una de las cuatro esquinas viene ovalada. Pongamos esa esquina ovalada en la parte inferior derecha. El lado de enfrente es el lado imprimible. A la hora de colocarlo a la impresora lo coloco en la bandeja de atrás. Y la esquina ovalada va a ir al lado inferior derecho. Para imprimir los diseños en las hojas transparentes utilizo mi impresora Canon Pixma Megatank Inject a colores. Ya que hayas impreso vas a seleccionar acá el material que vas a cortar. Si no lo ves en tus favoritos aprieta donde dice buscar todos los materiales. Si estás utilizando una máquina Cricut Explore Air 2 o 3 pones la manecilla donde dice Custom y luego te va a salir este listado. Acá voy a buscar por papel acetato. Acá como nos está cortando primero la plantilla para armar la caja nos está diciendo que debemos colocar la herramienta de doblez. Si estás utilizando una Cricut Maker podrías utilizar cualquiera de estas dos herramientas de doblez. La número 1 y la Scoring Stylus. Pero si estás utilizando una Cricut Explore Air vas a utilizar la Scoring Stylus. La Scoring Stylus va en la abrazadera A sin necesidad de quitar la navaja. Y la rueda de doblez va en la abrazadera B. Ahí sí tienes que quitar la navaja de corte para poder colocarla. Luego le apretas aplicar y nos vamos a la máquina a cortarlo. A la hora de cortarlo tenemos que colocar la impresión en la esquina superior izquierda de la almohadilla. Tal y como muestra la visualización del programa de Cricut Design Space. Primero voy a cortar la plantilla para armar la cajita. Primero nos va a indicar que coloquemos la herramienta de doblez. Yo voy a utilizar la rueda de doblez número 1. Y esa se coloca en la abrazadera B. Si estás utilizando la Explore Air podrías utilizar la Scoring Stylus para hacer estos dobleces. Incluso también la podrías utilizar con la Cricut Maker. Esa va en la abrazadera A. Ahora va a comenzar a escanear la hoja. Después va a hacer los dobleces. Ya que haya terminado con los dobleces nos va a pedir la herramienta de corte. Para hacer estos cortes yo utilizo mi máquina Cricut Maker. Pero tú podrías utilizar cualquier modelo de máquina Cricut. También podrías utilizar la almohadilla color verde. Yo estoy utilizando la morada porque se me han acabado las color verde y no las he ordenado aún. Y acá tenemos ya el primer corte. Ya la plantilla está lista para armar la cajita. Antes de armar la cajita voy a imprimir las tarjetas de invitación de boda para que veas cómo quedan. Las tarjetas no necesitan doblez por lo que no necesitamos colocar ninguna otra herramienta. Simplemente la navaja de corte regular, la que ya trae la máquina. Y acá están ya cortadas las invitaciones para boda transparentes impresas en papel tipo acetato de la marca Uinket. Quedan hermosas. No solo podrías crear invitaciones para boda, pero podrías crear tarjetas para toda ocasión. Por ejemplo, estas son tarjetas para anuncios de boda. Podrías hacerla para anunciar el nacimiento de un bebé. O también podrías hacerlas para invitaciones para quinceañera, cumpleaños, bautizos, etc. Esta la creé sin ningún otro diseño, simplemente el texto, para que tú pudieras ver los ejemplos de cómo puedes diseñar estas tarjetas transparentes utilizando hojas transparentes tipo acetato imprimibles. Si tú lo deseas, también podrías crear los sobres con tu máquina Cricut. Estos sobres yo los he diseñado y cortado con mi máquina Cricut. Les he creado bolsillos para agregar las tarjetitas con los demás detalles. Si te gustaría elaborar estos sobres, te invito a que busques mi tutorial en mi canal. Te voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video. Ahora que ya te mostré cómo quedan las invitaciones transparentes ya cortadas, voy a pasar al siguiente paso. Te voy a mostrar a cómo armar la cajita transparente. Primero vamos a crear los dobleces. Y acá está ya la cajita. Si ves que se desprende la parte de abajo, le podrías poner un pedacito de cinta adhesiva transparente. Y no se le va a notar, te lo prometo. Y así queda más segura para que lo que pongas en la parte de adentro no se salga. Quedan divinas. En personas se ven mucho más bonitas que en la cámara. Como puedes ver, las tarjetas de invitación y cajas dulceras elaboradas con las hojas transparentes tipo acetato de la marca Youinket quedan hermosas. Una forma única y diferente comparado a las creadas con cartulina. Si te gustaría saber más sobre este producto, te invito a que busques el enlace abajo en la descripción de este video. Ahí también te voy a dejar los enlaces de todos los productos utilizados en este tutorial. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de ayuda para ti. Y por favor, no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. ¡Gracias!